María Ruiz, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, ha hecho un alegato a favor y en honor de la niña asesinada en manos de su madre, que ha dejado con la boca cerradita a Irene Montero. La diputada le ha recordado que ella sola ha convertido la violencia en algo tan manipulado y siniestro que es incapaz de poder poner un mensaje de apoyo a los familiares de Olivia. Un caos ideológico que lo único que ha hecho es discriminar y dejar a las mujeres más desprotegidas que nunca. Un alegato que se ha hecho viral en cuestión de horas y ha provocado los aplausos de Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. Os dejamos las imágenes pero recuerda suscribirte, no te cuesta nada y nos ayudas a llegar a muchos más españoles. Un ministerio con un presupuesto de 573 millones de euros para luchar supuestamente por los derechos de las mujeres no puede creer que algo así esté bien. No puede estar satisfecha con que después de tanta lucha de tantas mujeres a lo largo de la historia, lo único que haya conseguido es que ya no podamos ni entrar tranquilas en un baño o en un vestuario. Tendría que mentirme, señora Montero, o por lo menos tendría que callar. Callar y mirar para otro lado, como ha hecho con Olivia, la niña asesinada en Segovia por su madre. Seis añitos tenía. Una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre. Una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero. Qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia, como haría cualquier madre este asesinato horrible de una mujer, de una de las suyas, para vengarse de su pareja, asesinando a su propia hija. Qué difícil. Porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado, sería reconocer que la violencia no tiene género, que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre. Y usted, a estas alturas, ya no puede hacerlo. Es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido. Ni un miserable tuit, señora Montero. Usted que venía a salvarnos y lo único que ha hecho ha sido desprotegernos, infravalorarnos y despojarnos de todos los valores que nos han hecho siempre a las mujeres imprescindibles para la sociedad. Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien no condena la muerte de una niña a manos de su madre. Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien defiende que cualquier hombre pueda pasar por ser una mujer. Qué clase de defensa quien aprueba que se pueda mutilar el cuerpo de una niña con una posible disforia de género sin más criterio que el de la propia niña. Convirtiendo a una persona sana en una enferma crónica que tendrá que medicarse el resto de su vida sufriendo riesgo de trombosis, infarto, de cáncer. Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien permite que un varón que no es capaz de ganar una competición en categorías masculinas pueda competir como mujer en categorías femeninas quitándole a nuestras deportistas cualquier posibilidad de conseguir un título. Qué clase de defensa quien permite que entren sin control en nuestros barrios, en ergúmenos que nos agreden y nos violan porque nos consideran trozos de carne sin derechos pero que luego legisla para que esos crímenes salgan cada vez más baratos. Contésteme si puede, señora Montero. Se lo ruego. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.